...que había fraude en las elecciones de Bolivia fue, pudiéramos decir, el detonante inicial de todo un proceso que ya se venía gestando y que se había orquestado para que eso ocurriera. ¿Cómo Atilio Borón, que estudia las dinámicas políticas de América Latina, que ha visto todo este cambio en el panorama también de la política que se hace en el mundo con el auxilio ahora de todas estas herramientas y de todos esos escenarios en el mundo digital, ¿Cómo ve esa realidad hoy para América Latina? ¿Cuáles son los desafíos que tienen hoy los procesos políticos en esta región? Bien, yo antes de abocarme a esa pregunta, quería hacer una noticia al pie de página, lo que dijeron recién Ignacio y Rosa, que también van a la dirección de los Reyes Marcaban, que eran los datos de casi 210 millones de americanos, pero ¿cuántos datos? Aproximadamente 7.000 datos promedio. ¿Por cada persona? Por cada persona. ¿Dónde comió? ¿Qué comió? ¿Cómo pagó? ¿Qué remedios tienen? ¿Qué farmacia? ¿Dónde estudia? ¿Qué libros compró? ¿A dónde fue? ¿Cuál es la gasolinera? Es impresionante. 7.000 datos promedio para eso. Entonces, claro, lo que dice Ignacio, podés hacer, a partir de los famosos algoritmos, una segmentación muy, muy precisa del electorado, y a ese electorado le mandás ese mensaje, ¿verdad? Con lo cual, digamos, estamos en presencia de un fenómeno, un salto tecnológico, porque, a ver, me gustó la cita de Sun Tzu, porque Sun Tzu también decía que la mentira era un arma fundamental para ganar una guerra. No había que enviar... Los atenienses derrotaron a los persas en la batalla de Salamina, que eran muchos más porque le hicieron creer informaciones falsas, los emboscaron y los aniquilaron. O sea... Como hizo Fidel en la sierra. Como hizo Fidel en la sierra. O sea, en la utilización de la falsa información, o hacer creer al adversario, lo que pasa es que eso se ha exponenciado de una manera absolutamente inimaginable. Cuando yo empecé a estudiar ciencias políticas, o sea, no imaginaba yo, ¿no es cierto?, que se podía llegar a un punto así. Y después está todo el tema de las supercomputadoras y los famosos algoritmos. Los otros días yo hablaba con una persona que trabaja en un departamento de personal de una gran empresa, y me contó, por ejemplo, lo que ha sido todos los cambios. Y esto tiene relación con tu pregunta, Rami, no me estoy viendo por la rama. Fíjate, le digo, bueno, ¿cómo hacen ustedes para...? Porque es una gran empresa que recluta, periódicamente, ahora en la Argentina un poquito menos, pero normalmente, digamos, 200, 300 personas por año por lo menos. Y antes es todo un trabajo inmenso. Ahora dice una cosa más sencilla del mundo. Nosotros con los algoritmos, siguiéndolos en Facebook, en Instagram y en Twitter, sacamos los perfiles que necesitamos, hacemos una lista corta de 4, 5, 8 personas, y de eso la mitad nos sirven y la mitad no. O sea, el trabajo de antes, que era procesar miles de solicitudes, mirarlas, tabularlas, eso ahora te lo hacen los algoritmos. Te dicen cuál es persona voluble, confiable, estable, etc. Y ellos, digamos, en la política, y ahora viene hacia tu pregunta, ¿qué es lo que hacen ellos? Identificar lo que se llaman los persuadibles. O sea, a ti no te van a mandar una propaganda, digamos, de derecha, ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero hay toda una franja que está ahí fluctuante, que ellos lo midan y lo analizan a través de todas estas redes sociales y ven que son personas influenciables, que no tienen convicciones muy firmes, entonces dirigen ahí un bombardeo sistemático de informaciones diferenciadas, especialmente dirigidas a esas personas. Como sabes que le pudieran agravar a ese tipo de personas. Claro, claro. Y que generen además odio, porque esta es lo fundamental, el odio hacia lo alternativo. O sea, el odio hacia lo originario, el odio hacia Evo, a todo lo que representó Evo, o el odio hacia Cristina, el odio hacia Lula, las dos cosas están combinadas. Hay que demoler primero las figuras y tratar de desprestigiarlas lo más posible como para que no pueda ser una alternativa política de nuevo, ¿no? Absolutamente. Destruirlas por completo, ¿verdad? La criminalización, o lo que ellos llaman el character assassination, el asesinato del personaje, para que ya no pueda levantarse nunca más. Por suerte no funciona del todo, digamos. La razón de la Argentina es alentador. Después de cuatro años de críticas feroces en contra de Cristina, sin embargo luego ella en la elección triunfa y triunfa ampliamente como acompañante de Alberto Fernández. Pero evidentemente esto ha modificado todo este escenario político en América Latina y nos afecta mucho. Y el problema nuestro es que creo que todavía no hemos comprendido las reales dimensiones que tiene este fenómeno y la malignidad de aquellos que están dispuestos a violar. Cualquier regla moral, cualquier norma ética con tal de lograr manipular a esos electorados que son muy fácilmente manipulables. Porque como decían recién ustedes, la gente por ejemplo en Estados Unidos ya no se informa de política por la televisión ni leyendo los periódicos. Lo hace a través de las redes sociales. La campaña de Trump fue impresionante. La gran mayoría de los americanos confesó que se enteraba de lo que estaba pasando, lo que estaba diciendo Trump y lo que decía Hillary a partir de las redes sociales. Y ahora tenemos otro, que la gente cree más en la mentira que en la verdad. Y te pongo un ejemplito de los muchos, ¿verdad? Trump anuncia en uno de sus twitters, en plena campaña, que había recibido un mensaje de apoyo del Papa Francisco. ¿No? ¿No? Ustedes seguramente recordarán. Un escándalo. Imagínate la cara del Papa Francisco cuando se entera de eso. Pero ¿qué va a hacer Francisco? ¿Va a salir a tuitear como un adolescente de un suburbio neoyorquino en contra del otro? No puede. Entonces, Francisco le ordena al Secretario de Estado que emita una declaración diciendo que no hay ningún registro de ningún tipo de mensaje del Estado de la Ciudad Vaticana a los Estados Unidos en el último mes. Por supuesto, la CNN levanta la noticia, New York Times también, Bloomberg también, le dan mucha manija, mucho énfasis a la noticia, diciendo mintió, mintió Trump, no hubo tal mensaje del Papa, pero cuando hacen la pregunta del Paul famoso, el cuestionario, al día siguiente, dos de cada tres americanos creen que la desmintida era falsa. O sea, la desmintida que en realidad era verdadera fue considerada como falsa. O sea, tú mientes primero y luego la desmintida no tiene la credibilidad que tiene tu mentira. Entonces, a nosotros nos colocan todo en un dilema ético, porque nosotros, gente revolucionaria, izquierda, marxista, decir vamos a hacer mentiras porque esas se creen más que las verdades. Digo, nuestros enemigos usan eso. Nosotros tenemos límites morales. Entonces, ¿cómo contraatacamos? ¿Cómo nos defendemos de eso? Yo creo que tenemos que pensar en nuestros países, estoy pensando ahora concretamente en la Argentina, en donde el gobierno de Fernández está sometido a una campaña tremenda de los federales, de los grandes medios, crear una brigada, digamos, para avanzar en esta guerrilla que se nos hace a través de todo el ciberespacio y todas las redes sociales. Esa es parte de las alternativas, de las cosas que queremos ver. Pero veamos también asuntos particulares, porque esa misma decisión de Trump de yo no uso los medios, no los necesito. Twitter es mi arma y desde allí digo, maldigo, redigo y no tengo oposición a lo que uso. Se convierte en todos los millones que me siguen, supuestamente multiplican esos mensajes y se convierten en armas políticas, en armas de propaganda política inigualables para otro momento. Sí, pero eso tiene que ser reforzado ahí con el periodismo tradicional. Porque yo creo que sería un error pensar que son solo las redes digitales las que te pueden llegar a cambiar la opinión pública. Esas redes son muy importantes, pero cuando al día siguiente aparecen los grandes diarios, digamos, el Mercurio en Chile, Nación, Clarín, en la Argentina, el Comercio en Lima, etc. Reforzando todo eso, ya se arma una cadena, porque fíjate cómo es, aparecen las redes sociales básicamente en horario vespertino. Está estudiado que la gente sobre todo trabaja en las redes sociales a partir de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Eso a la mañana aparece en los periódicos. Enseguida los comentaristas de la radio, en la primera mañana que llamamos a la Argentina, machacan con el mismo tema. Surge de una fake news que viene a una red social, la publicó el diario, la comentan por la radio, y luego sigue todo el día en los programas... En el diario... En el diario y a la noche los programas, entre comillas, serios, análisis políticos, marcan y marcan y marcan todo eso. Entonces, es una combinación de ambas cosas. Y tenemos que tener una estrategia global para ver de qué manera neutralizamos tanto las mentiras de las redes sociales como, digamos, todo el tema de los medios y cómo además nosotros hacemos conocer las cosas que estamos haciendo bien, que es uno de los grandes problemas que tienen los gobiernos de izquierda. O, por ejemplo, hablando del caso de Cuba, a mí me sorprende lo poco que desde Cuba ha salido como información sobre las atrocidades cometidas por el gobierno de Trump con estas 85 medidas de aumento de las sanciones económicas, de las sanciones económicas, que es verdad que ha sufrido Cuba. Y esto, digo, ¿por qué no? Porque dependa de la Mesa Redonda, ni de ti, ni de Rosa María, pero lo decía yo el otro día a los estudiantes de Giri, todos ustedes, y hay un número bastante grande, tienen que salir cada día a tuitear, están leyendo a Cuba con esto, no podemos cortar gas licuado y por lo tanto no podemos cocinar, pero no hay que esperar que Randy venga y lo diga o que lo diga Rosa Miriam, tienen que decirlo todos. Creo que tenemos... A ver, volviendo a la estrategia guerra popular, ¿no es cierto? ¿Estamos en la guerra o no estamos en la guerra? ¿Tenemos posibilidad de hacer combate de élite? No. Lo nuestro puede ser la gran masificación cuando tengamos toda la población comprometida en convertirse en productores de noticias y salir al frente a decir las cosas que estamos haciendo bien, lo que no están haciendo nuestros enemigos, y de esa manera empezar a equilibrar un poco la balanza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!